¿Has visto alguna vez a alguien con tanta aura y ris sin esfuerzo que pudiera salirse con la suya literalmente con cualquier cosa? Que es básicamente nuestro guapo M.C. Lewis. Su vida fue alegre y llena de aventuras, hasta que un día enfermó y murió. Parecía que ese era el final de su historia, pero de repente se despertó de nuevo, pero como un esqueleto. Ni siquiera ese fue el final de su historia. La reina demonio, que querían matarlo no pudieron resistirse a la belleza de un hombre tan apuesto. Ahora buscarán junto su cuerpo. ¿Cómo empezó todo? Averiguémoslo. Hace mucho tiempo, cuando la humanidad fue empujada al borde de la extinción a manos de monstruos, apareció un mago para salvar gloriosamente a todos de la aniquilación. Recurrió a una magia que tenía un precio muy alto. Le costó su fuerza vital. Este poder morboso se llamaba magia negra. El héroe ha conseguido alejar el mal, y regresó triunfante a una bienvenida digna de un héroe. Después de todo, fue el hombre que evitó la extinción de la humanidad. Pero su historia terminó trágicamente bajo la malvada mirada de sus congéneres. El héroe fue condenado a muerte. Antes de ser enviado al más allá, el héroe dejó un último sentimiento. Antes de que la guillotina le cortara la cabeza, lanzó una maldición que cambiaría el mundo tras su muerte. Cuando el héroe fue condenado a muerte, la paz llegó al mundo. Nuestra historia comienza cien años después de aquel oscuro día de la historia, en un pintoresco pueblecito llamado Flos. En sus afueras, era un lugar donde las flores florecían bajo el sol, regadas y cuidadas por alguien. Tumbado en el jardín de vegetación había un hombre rubio que se quejaba de que Violeta había estado merodeando cerca de su casa de nuevo. La mujer de pelo violeta llamada Violeta simplemente afirmó que había venido a regar las flores. El hombre no tenía reparos en ello. Lo que le molestaba era que le incluyeran también en el proceso de riego, limpiándose el agua de la cara. La luz del sol incidía en el ángulo justo para acentuar su belleza etérea. El pueblo de Flos era la típica ciudad medieval, bulliciosa con el ajetreo de la vida cotidiana. Se veían niños jugando, guardias patrullando, mercaderes negociando, mendigos pidiendo limosna e incluso orcos paseando. Dentro de una de las tabernas, la gente cuchichaba en voz baja mientras echaba miradas furtivas a la mesa donde cenaba el semental rubio. Las mujeres miraban en su dirección general y se olvidaban de cómo funcionar. El calvo propietario se acercaba a su mesa y le entregaba tímidamente el pedido de filete bien caliente. Preguntó con cautela al rubio, al que se refería como Lord Lewis, si la comida estaba a su gusto. Y Lewis lo aprobó. Mientras el dueño le servía, el parlanchín Baldi le susurró algunas noticias sobre algún tipo de preocupante epidemia que asolaba el pueblo de al lado. El señor propietario se sintió algo turbado por la noticia, ya que tenía algunos amigos en el pueblo vecino. Su teoría de la conspiración era que esta epidemia había sido causada por la maldición del héroe de hacía un siglo, pero Lewis lo dudaba mucho. Sin embargo, incluso la aldea del hilo dental empezaba a sentirse muy diferente de lo habitual. Lewis preguntó si la epidemia tenía algo que ver con el cambio. El señor propietario prorumpió en una canción, cantando que la única epidemia en la taberna era una epidemia de amor. Gracias a la presencia de Lord Lewis, a nuestro chico no le gustaba demasiado ese rollo musical y amenazaba con marcharse si oía más tonterías. Finalmente, se quedó solo para disfrutar de su comida en paz, libre para masticar la tierna carne. Esa pieza no duró demasiado, ya que una niña elfa se le acercó para hacerle una pregunta. Con una sonrisa alegre, preguntó a Lewis si estaba comiendo con alguien o solo. Es que una de sus compañeras de gremio, la morena sentada al otro lado de la mesa, quería confesar que estaba un poco colada por Lewis. La chica elfa afirmó que era la primera vez que a la morena le gustaba alguien. Si a Lewis le parece bien, les gustaría invitarle a salir y tomar unas copas con las señoras. Su respuesta sorprendió a las chicas. El gigachat les preguntó cuánto estaban dispuestas a pagar para que viniera. Bueno, a él le pagan por comer en esta taberna, así que las chicas feas tendrán que pagar un extra si quieren invitarle a copas sin ningún atisbo de sarcasmo o ironía. Lewis se cepilló el pelo y se quejó de lo difícil que era para su estado mental tener constantemente tan buen aspecto. En lugar de enfadarse, la muchacha elfa se quedó atónita ante su resplandor. No se sentía triste ni enfadada en absoluto. Por alguna razón, incluso se sentía avergonzada por intentar ser lo suficientemente valiente para hablar con Lewis. Avergonzada. Solo quería huir y esconderse en otro lugar. Sin más, la muchacha elfa salió a trompicones por la puerta de la taberna. Avergonzada de mostrar su rostro a Lewis, con un suspiro agotado. No podía tomarse un respiro con tanta BS. Por supuesto, sentía que estaba siendo un poco demasiado malo con esa chica. Pero si no las trata así, podrían pasar cosas locas. Una vez hubo una loca que le sacó un cuchillo, preguntándole por qué jugaba con sus sentimientos por un supuesto guiño en su dirección. Ella lo interpretó como que él quería tener un hijo con ella cuando solo le guiñó un ojo por culpa de un poco de polvo en los ojos. Claro, hay veces en que su buena apariencia le ha llevado a algunas situaciones aterradoras. Pero la emoción de ser supremamente guapo era lo mejor. No lo cambiaría por nada del mundo. Su tarjeta facial literalmente nunca decae. La gente siempre quería saber dónde va y qué come. Los admiradores hacían cola para ver qué ropa elegía. Prácticamente siguen todo lo que hace. En las calles de la aldea de Flos, la visión de los aldeanos caminando a su lado, buscando su aprobación para copiar todo su flujo era algo cotidiano. Algunos fans incondicionales se conformaban con estrecharle la mano. Lo consideraban el sueño de su vida, pero él siempre se negaba. A veces, especialmente molestos, los fanáticos lloraban, suplicaban y se aferraban a los pies de Lúes solo para tener la oportunidad de estrecharle la mano. Pero, interesante, como mínimo, de repente, se topó con ese grupo de chicas molestas, que una vez más le llamaban Lúes, el guapo que Dios le dio. Era muy conocido por ese apodo. Después de todo, la morena lo encontraba muy interesante. Se rumorea que se ganó una invitación a la ciudad imperial solo por su aspecto, pero al final la rechazó solo un estúpido haría eso. Pero ese hecho solo hizo que la morena se sintiera aún más interesada y atraída por el atractivo enigma. Ella proclamó su voluntad de olvidar su primer encuentro para poder tomar una copa. Él respondió preguntando quién demonios era ella. Ni siquiera recordaba a la morena de la taberna. Parecía una de esas personas que le suplican que les dé la mano. Era molesta y de mal gusto. Enfurecido de que ella ni siquiera se registrara en su memoria, la morena juró no olvidarlo jamás. Soltó una carcajada maníaca e hizo ademán de desenvainar la espada para golpearle. Pero una mano musculosa se lo impidió. La morena se giró para ver quién se atrevía a detenerla. En un momento de ira, su hostilidad se disparó. Era una de las fans de Lóvis, la chica musculosa que le pedía tímidamente el apretón de manos de antes. No le hacía gracia que esa bruja amenazara a su amado. La señorita brunette retrocedió ante la visión de tan imponente armazón. Tras un breve momento de silencio, la chica del músculo le dijo que dejara de aferrarse a Lóvis y se largara. La morena se retiró inmediatamente a su fiesta. Temerosa de lo que pudiera pasar si intentaba algo gracioso. Antes de salir corriendo con el rabo entre las piernas, la astuta bruja rechinó los dientes y formuló un plan. Mintros Lúez le daba a la chica musculosa su soñado apretón de manos. La morena pensaba que si ella no podía tenerlo, entonces nadie debería. Además, Lúez preguntó a la chica musculosa cuánto podía levantar. Pasó el día y llegó una noche tranquila, fuera de la casa de Lóvis. Había algunas figuras dando vueltas sigilosamente por la zona. Algunos prebellos miraban dormir a Lúez a través de la ventana del dormitorio, haciéndose ilusiones de que eran mucho más guapos que el rubito dormido. Te dejo a ti. Si decían la verdad o no, ¿te parecen guapos estos calvos cabrones? Eran matones al azar que la morena contrató para matar a Lúez con la promesa de una cita como compensación. El resto del grupo no estaba muy seguro de que debieran llegar tan lejos, pensando que debían marcharse sin más. Pero la morena había tomado una decisión hace mucho tiempo. Si no iban a ayudar, deberían apartarse. Si ella no podía tener a Lúez, el psicópata con gusto lo mataría para que nadie más pudiera hacerlo. Volviéndose hacia los matones, sonrió y les pidió que la matanza fuera rápida y fácil, pero en lugar de maníacos asesinos, sólo vio maníacos asesinados. Los matones estaban desangrándose en el suelo, sin vida. Entonces se oyó una sucesión de golpes por detrás. Cuando la morena se dio la vuelta, vio a los miembros de su grupo tirados en el suelo, inmóviles, inseguros y asustados por lo que estaba pasando. Sintió el destello de un cuchillo tocándole el cuello. Una aura parecida a la de un dios de la muerte mantuvo a la aterrorizada bruja en su sitio. Fuera quien fuera el asaltante, era inhumanamente rápido. La morena ni siquiera pudo percibirla tras neutralizar a cuatro objetivos en un lapso de pocos segundos. En una zona tan rural como la aldea de Flos no debería haber nadie con ese nivel de habilidad. La morena preguntó quién era la experta desconocida y por qué la tenían en el punto de mira. Al inclinar el cuello para mirar al misterioso asesino, se dio cuenta de repente. El que sostenía la hoja no era otro que Violeta. La morena siguió haciéndose la tonta, preguntándose por qué Bahielit estaba haciendo esto. Terminado con su BS, Bahielit agarró a la bruja por el pelo y tiró hacia abajo. Violeta era una firme creyente de que las flores sólo están hechas para ser miradas y admiradas desde lejos. Nadie merece arrancar una hermosa flor, y mucho menos alguien tan impuro como la molesta bruja. El consejo de Violeta para su próxima vida fue que se limitara a mirar las flores, sin pensar nunca en arrancarlas. Mientras cinco personas eran asesinadas frente a su casa, Lord Lewis dormía plácidamente en su cama. Llegó la mañana y todo volvió a la normalidad. No quedaban rastros de la matanza. Bahielit se levantó temprano esperando fuera de la casa para saludar a Lord Lewis con un buenos días. Bueno, no se levantó precisamente temprano, ya que ni siquiera se acostó después del incidente de anoche. Que regaba pacientemente las flores, como había hecho ayer. Si se miraba más de cerca, se veían algunos miembros humanos asomando por el suelo. Violeta afirmó que sólo estaba preocupada por las flores, ya que anoche estuvieron a punto de morir. Cambiando de tema, Bahielit instó a Lewis a bajar al pueblo, ya que iban camino de quedarse sin dinero pronto. Le propuso que intentara trabajar sólo para hacer algo productivo como pasatiempo. Pero a Lewis no le gustaban los trabajos engorrosos. Si pudiera, seguiría viviendo y tumbado en la llanura cubierta de hierba, tomando el sol para siempre. Lo haría con gusto dentro de diez o incluso veinte años. En ese momento, pensaba que la vida estaría llena de felicidad y dicha. Pero un mes después, todo cambiaría. Visitaba el otrora ajetreado pueblo del hilo dental. Sólo para encontrarse con una ciudad fantasma. Las calles estaban prácticamente vacías. Y la taberna estaba llena de los restos sin vida de la gente que solía seguirle a todas partes. En retrospectiva, no debería haber ido al pueblo en primer lugar. Recordó los rumores de epidemia que el dueño le había mencionado antes. Era la única explicación que tenía sentido. Su pequeña visita al pueblo había sido el principio del fin al contraer la misteriosa enfermedad. La enfermedad no tardó en propagarse. Violeta nunca se separó de él. Llorando a lágrima viva mientras él se daba cuenta de que la vida había sido tan inútil. Aún estaba en la flor de la vida. Aún era joven y guapo. Podría haber disfrutado de una vida de paz solo con su rostro hasta morir de viejo. Pero ahora estaba a punto de ser asesinado por la enfermedad. El destino puede ser injusto a veces. ¿No crees? Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras sucumbía a la enfermedad sobre la que no tenía control. Viendo como los restos de vida que le quedaban se drenaban de su cuerpo. Bahía élite se negó a aceptar el trágico final de Lord Lewis. Cuando las súplicas de Bahía élite se calmaron, Lewis consideró que por fin había muerto. En medio de la inmensa nada, despertó la característica especial del descendiente del mago negro para resistir a la muerte. Los sonidos volvieron. Sus sentidos volvían lentamente. Abrió los ojos en un claro de árboles iluminado por la brillante luz de la luna en el cielo estrellado. Se sentó con un dolor de cabeza palpitante, preguntándose si lo que acababa de experimentar no era más que un sueño. Si lo era, realmente era una mierda. Levantándose y estirando los brazos, creyó que nunca moriría de una enfermedad tan tonta. Lo primero que hizo fue desenvainar su espada para comprobar su atractivo rostro. Después de una buena noche de descanso, estaba a punto de seguir con su perorata sobre su brillante aspecto. Pero se detuvo al ver el reflejo en la hoja. En sus ojos se reflejaba la imagen de un esqueleto, un rostro que no podía reconocer. Al darse cuenta de lo que ocurría, Lewis cayó de rodillas. Con los pensamientos a mil por hora, el incomparable y apuesto Lord se había convertido en un soldado esqueleto con míseras estadísticas y el título de bastardo. Hace unos años, la friolera de 486, un rango de caballeros, fueron enviados a participar en una incursión para conquistar una única mazmorra. A pesar del récord de cantidad y calidad del ejército, aún así resultó en la aniquilación total. El jefe a cargo de la mazmorra era uno contra el que incluso los caballeros de rango S lucharían. Era el señor de las sombras conocido como el dragón negro Atrox, una fuerza de la naturaleza más fuerte que cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado jamás. Al menos, eso fue lo que oyó el ejército que le seguía. Pero la escena que tenían delante distaba mucho de las representaciones de muerte y destrucción. Un hombre rubio se acercó a la bestia y la hizo desmayarse como una colegiala. Este era el poder de Lord Lewis. Cuando coqueteaba activamente con cualquier criatura, la bestia terrorífica estaba prácticamente sonrojada y echando humo de amor al ver su apuesto rostro. ¿Quién iba a pensar que el dragón que mató a cientos de poderosos caballeros se revolcaría sobre su lomo, aparentemente pidiendo que lo acariciaran? El líder del partido no se arrepentía de haber gastado una suma astronómica para reclutar a Lewis. Su sola presencia valía cada céntimo. Ya había visto antes el potencial de Lewis y pensó que no funcionaría contra el dragón negro. Pero así fue. Algunos veteranos habían sufrido incursiones y campañas extrañas durante décadas y nunca habían visto nada parecido a lo que estaba haciendo Lewis. No había magia de por medio, ya que ni siquiera la magia de más alto nivel podía arañar las escamas del dragón negro. Lo que Lewis tenía era algo más noble y poderoso que la magia. Su única arma era su abrumadora aura de belleza y ris. Habían organizado enviar a algunos de los mejores luchadores del mundo y fueron eclipsados por un niño bonito. Decir que Lewis era guapo era quedarse muy corto, con su rostro como arma. Se le pagaba a razón de un mercenario de rango S sobresaliente por situaciones como esta. Mientras el dragón le lamía la cara, se reía entre dientes de la riqueza y el honor que acumulaba sin esfuerzo. Si tenía ese aspecto, nada más importaba. Pero ahora le habían quitado su única cualidad redentora. Su carne y su hermosa piel se habían podrido hasta convertirse en un esqueleto. Mientras se lamentaba de su situación, unos goblins territoriales se enfrentaron a él por meterse en su territorio. Lo primero feo que vio al despertarse fue llamarle absolutamente asqueroso. Incluso le escupió en el cráneo para faltarle más al respeto. Al darse cuenta de que estaba en apuros, Lewis echó a correr mientras seguía negándose a aceptar su situación, convenciéndose de que se trataba de un sueño. Además, los goblins ni siquiera deberían estar en el bosque. Son una especie conocida por permanecer en el interior de las mazmorras. Se detuvo en seco, proclamando que el gran Lewis no era de los que huían de las turbas de basura. El Lewis que era nunca se desmoronaría por algo así. Así que se dio la vuelta con su daga en la mano, decidido a sobrevivir a los goblins de alguna manera. Seguro de que era terrible en la lucha, pero la lucha contra un duende o dos debe ser fácil, ¿verdad? No tenía razón. Los goblins lo alcanzaron e inmediatamente le golpearon el cráneo con sus toscas armas, partiéndole la cabeza. Procedieron a arremeter contra él, pateando y golpeando su esquelético cuerpo. Esto es lo que pasa cuando intentas ser valiente cuando nunca antes has estado en una pelea. El gran Lewis era ahora tratado como un saco de boxeo por un puñado de goblins. Recordó la última vez que se encontró con goblins. Todo un ejército se alzaba ante él mientras sonreía y ordenaba a un grupo de aventureros de alto rango acabar con toda la guarida. Así fue como retrocedió. Y así fue como cayeron los poderosos. Ahora tenía un aspecto repugnante y dolorido por los golpes. Esto habría continuado. Si no hubiera habido una flecha sorpresa enterrándose dentro de una de las cabezas de los goblins. Un humano con armadura pesada siguió su ejemplo, cogiendo desprevenidos a los goblins restantes con un solo golpe de su espada. La sangre de goblin pintaba el suelo. Lewis se quedó allí, confundido por lo que estaba pasando. Un grupo de aventureros llegó en tromba, pensando que estaban salvando a otro humano, solo para ver un esqueleto. Pensaron que los bastardos goblins habían devorado toda la carne del pobre tipo. Su sacerdote les dedicó una oración por la crueldad del mundo en que viven. Mientras tanto, a Lewis le costaba levantarse porque le dolían las articulaciones. Justo cuando iban a presentar sus respetos a los muertos, Lewis se levantó y les dio las gracias por la salvación. Incluso les invitó a comer juntos como pago por haberle salvado la vida. En lugar de los elogios habituales, le cortaron la cabeza. En cambio, después, el grupo se retiró. Nunca habían oído hablar de un esqueleto parlante. Así que pensaron que Lewis era un demonio del que los aldeanos cercanos debían tener cuidado. Incluso ser decapitado no fue suficiente para extinguir su vida. Tal vez el siguiente mejor movimiento sería volver a casa primero. Tras un largo viaje, Lewis consiguió encontrar el camino de vuelta a las afueras de la aldea del hilo dental. Su hogar, antes, al menos ahora, la aldea se había convertido en ruinas. Tal vez la epidemia tuviera algo que ver con la destrucción de la aldea. Y él no estaba soñando. Después de todo, caminando hacia el jardín en las afueras de la aldea, todas las hermosas flores hacía tiempo que se habían marchitado. La casa de Bahielit aún parecía intacta, aunque un poco descuidada. Curioso, empujó lentamente la puerta para echar un vistazo al interior. No estaba cerrada con llave, y el olor a alcohol estaba presente en el interior. Tal vez alguien más se había mudado. Que él recordara. Bahielit no podía manejar su licor y ella no bebía. Quienquiera que estuviera dentro de la casa encontró un intruso esquelético y montó un ataque furtivo. Espada en mano. No era otra que la violeta. Si Lewis aún tuviera carne, su brazo habría sido apuñalado y desgarrado. Basándome en el olor y el rubor de su cara. Parecía bastante borracha. Parecía un completo desastre. Pero aún podía patear traseros cuando estaba completamente borracha. Bastó una patada para que el esqueleto saliera volando contra las paredes. Su espada consiguió arrancarle el brazo que aún se movía de forma extraña. Solo se comportaba así porque no le reconocía. La violeta que él conocía nunca fue tan feroz. Así que tal vez algo pasó mientras él no estaba. Mientras la asesina marchaba a rematarlo, Lewis intentó convencerla. Ella no escuchó y desapareció en el acto. Cuando reapareció, la hoja de Baelit se colocó contra el cuello de Lewis, pidiéndole que se identificara. Un monstruo no puede actuar como un humano. Eso era de sentido común. Entonces, ¿por qué demonios este esqueleto era capaz de conversar con claridad? Tan pronto como el esqueleto se presentó como Lewis, algo dentro de Baelit se rompió. Siguió afirmando que él tampoco sabía lo que había pasado. Pero que al despertar se había convertido en ese feo monstruo. Como no quería saber nada de esa historia inverosímil, Baelit lo agarró y lo tiró al suelo. Intentó levantarse, pero fue empujado hacia abajo por su fuerza monstruosa. Una vez más, con pura rabia y asesinato en los ojos, apuntó su espada al cráneo del esqueleto. Jamás perdonaría a un monstruo que se atreviera a imitar a su amada pretendía convertir a este esqueleto en polvo. Lewis entró en pánico e insistió en que realmente era Lewis. Antes de que la hoja pudiera clavarse profundamente en su cráneo, gritó que era flor. El apodo que ella le había puesto hacía tiempo. Baelit recordó la época en que se burlaba de Lewis regándolo para que floreciera. Una vez, le preguntó a Violeta por qué seguía llamándole flor. Su razonamiento era simple y puro. A sus ojos, Lewis era la flor más bella de la tierra. Desde entonces, Lewis nunca se opuso al apodo. Incluso llegó a gustarle. Al final, en lugar de la cuchilla, empezaron a caer lágrimas de Violeta. Perdió el agarre y se le cayó el cuchillo. La mujer asesina se había ido. Sólo quedaba la solitaria Violeta a la que daban esperanzas de que su amado siguiera vivo. Había salido el sol y ella se abrazó al cuerpo esquelético de Lewis, echándole mucho de menos. Me explicó que había pasado un año desde la supuesta muerte de Lewis y que habían ocurrido muchas cosas desde entonces. No esperaba oír que había estado ausente durante todo un año. Hablaban dándose la espalda. Kills Violet aún se estaba acostumbrando a ver al hombre más guapo del mundo en tan espantosa forma. Mintros Lewis lloraba porque su ego estaba herido. Vahielit continuó su historia sobre cómo apareció un demonio. Sorprendido por la revelación, Lewis se dio la vuelta y ella evitó mirarle a la cara huesuda. Continuó diciendo que estalló una guerra, tan pronto como los demonios atacaron. Algunos reinos ya han caído, pero Violeta no podía abandonar las afueras de la aldea del hilo dental, ya que este lugar estaba lleno de recuerdos de su amado. Y ahora apareció de la nada, pareciendo un demonio esquelético. Su tono se volvió grave al preguntarle a Violeta si aún tenía alguna posibilidad de volver a ser el de antes. Dándose la vuelta y sonriendo a su vez, Vahielit le aseguró que todo iría bien, ya que conocía un método para devolverle su aspecto original. El dúo se lanzó inmediatamente a la aventura, con Novis, decidido a hacer lo que hiciera falta para volver a ser el mismo. Le preguntó si aún estaría dispuesta a seguirle. Aunque el camino estuviera lleno de peligros y riesgos, Vahielit ni siquiera dudó en responder que, después de todo, siempre había sido ella la encargada de regar las flores. Y así Lewis y Vahielit se pusieron en camino para encontrar y conseguir su belleza. Aquí está el texto con las correcciones hechas según sus instrucciones. La solución que puso Violeta era la poción de regeneración, conocida por regenerar la carne al instante. Su receta incluía las patas de una araña roja, la cola de un lagarto azul y la sangre de un ciervo verde, todo lo cual era fácil de obtener. En cuanto al último ingrediente, el más difícil, tendrían que cazar mucho. El dúo tendría que derrotar y saquear al amo del lago, el monstruoso Leviatán. Lewis se plantó valientemente en la orilla con su daga desenvainada, provocando a la bestia. Llamó a la bestia legendaria, un pez feo bastardo, y la provocación funcionó, no de la forma que esperaba. Aunque Leviatán se limitó a mirarle como si estuviera loco, mientras Lewis bailaba y se burlaba. El Leviatán estaba seguro de que podría aplastar a este tonto con un mínimo esfuerzo. Cuando el esqueleto sonrió burlonamente y preguntó si el amo del lago estaba asustado, Leviatán finalmente estalló. La bestia abrió sus fauces y cargó contra Lúas, que se retiraba rápidamente. Su trabajo estaba prácticamente hecho en ese momento. Mientras atraía al Leviatán a tierra firme, gritó a Violeta que hiciera su parte. Finalmente apareció, saltando de su escondite con espadas duales equipadas. Violet parecía tranquila, concentrada hasta un grado aterrador. Parecía capaz de cortar y matar cualquier cosa. Al darse cuenta de que se había cedido tontamente, Leviatán supo de inmediato que había metido la pata. Se negaba a creer que había sido engañado por aquel esqueleto tonto del culo. Le gustara o no, la hoja de Bahía Elite no estaba jugando. Era una muerte fácil. Bajo el mar de árboles rosas, Violeta sacó la poción de regeneración que había elaborado con éxito. Dentro del frasco había un líquido rojo con propiedades místicas, que podía curar todas las heridas tras ser bendecida por los ángeles. Lewis no esperaba la advertencia de que la poción solo funciona en un lugar donde los cerezos florecen libremente. Le pareció increíblemente romántico. Lewis cogió el frasco y lo destapó con entusiasmo, pero fue detenido antes de que pudiera verter el líquido sobre su cuerpo. Bahía Elite cogió una de sus cuchillas y se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Para estar segura, quería probar la poción en sí misma, primero dejando caer unas gotas sobre el corte. El efecto de la poción fue fulgurante e inmediato. Un ángel con alas hechas de flores de cerezo descendió de los cielos y tocó suavemente su herida. Lewis se quedó con la boca abierta ante semejante espectáculo. Al considerar que la poción era segura, Bahía Elite le entregó el frasco al esqueleto. Ver su efecto en acción la hacía sentir real. Lewis podía sentir el peso de la poción en su mano. Se volvió hacia Violeta, expresándole su gratitud, ya que sin ella, sabía que no sería nada. Por un segundo, Bahía Elite pudo ver la belleza de Lewis acentuada por la caída de las flores. Oír y ver al amor de su vida dirigirse a ella con tanta ternura hizo que el corazón de Bahía Elite se estremeciera. Lewis procedió a sacar el corcho. Levantó el frasco por encima de su cabeza y se armó de valor. Recordó el asco de los monstruos y de la gente que le miraba en su forma de esqueleto. Reflexionó sobre su patética vida, llorando a moco tendido, aunque no tenía ojos. Gritó su deseo de vivir como un verdadero mocoso, rompiendo el frasco sobre su cuerpo. La apreciada poción de regeneración golpeó su cráneo y se extendió por el resto de su esquelética estructura. Tras unos segundos de espantoso silencio, en lugar de volverle la carne y la piel, sus huesos se fundieron en un montón de putrefacta podredumbre. Violeta corrió inmediatamente a su lado, preocupada por lo que pudiera haber pasado. Tampoco sabía lo que estaba pasando, pero el brazo que utilizó para aplastar la poción se había convertido en papilla. Papilla derretida y corroída. El sonido de sus dolorosos lamentos llenó el mar de cerezos en flor. Bahía Litt contempló con horror y dolor como el hombre al que amaba perdía la esperanza. Tras perder la única oportunidad que tenía de recuperar su antigua vida, Lewis recurrió a golpearse repetidamente la cabeza contra el suelo por el dolor y la frustración. Viendo grietas formándose a lo largo de su cráneo, Violeta trató de instarlo a que se calmara, escucharla decirle que se calmara. Después de sentir como su sueño se iba por el desagüe lo hizo peor. Lewis estaba abatido. Se suponía que volvería a la normalidad. Y no lo hizo. Tal vez era hora de considerar que podría tener que vivir en esta fea forma para siempre, cuando ni siquiera una poción bendecida por los ángeles podría ayudarle. Preguntó airadamente a los poderes fácticos que había hecho tan mal para que le castigaran así. Después de la ira vino la negociación y el cuestionamiento desesperado de si alguna vez podría volver a ser como antes. Si está atrapado en esta forma, entonces no tiene sentido seguir viviendo. Estaba empezando a entretener algunas ideas bastante peligrosas con respecto a la muerte. Bayelit no pudo darle una respuesta. Ella también estaba indefensa y no sabía qué hacer a continuación, tratando de mantenerse positiva. Quería creer que debía haber otra manera. Eso fue hasta que fueron interrumpidos por el aterrizaje de una presencia supremamente poderosa. Bayelit desenvainó inmediatamente sus espadas duales y se colocó frente a Lewis, protegiéndolo de lo que acababa de llegar. Manteniendo la mirada al frente, le pidió a Lewis que huyera lo más lejos posible. Reconoció el pelo rojo y el cuerno ominoso. Una presencia aterradora que representaba la desesperanza. Tenía los ojos rojos y colmillos afilados, parecidos a dagas letales, con el aura de la muerte y la destrucción. No había duda. El comandante de los demonios, el rey demonio, acababa de llegar. Bayelit quería que Lord Lewis huyera mientras ella ganaba algo de tiempo en la medida de sus posibilidades. Pero el esqueleto se adelantó para dirigirse al rey demonio. En cambio, pensó que el rey de los demonios debía de ser sumamente poderoso. Así que quiso pedirle un favor a la bestia. Lewis quería que el rey demonio acabara con su miserable vida. ¿Quién iba a pensar que el rey demonio era una reina? En cambio, el esqueleto le pareció un tipo interesante por pedir que lo mataran cuando ya estaba muerto. Esa apreciación no era acertada al 100%, aunque no está ni vivo ni muerto de verdad. Una existencia realmente extraña. No obstante, la reina se relamió y aceptó de buen grado el deseo de los esqueletos de dejar de existir. Agachó la cabeza y aceptó en silencio lo que estaba a punto de suceder si no podía recuperar su gloria anterior. Prefería acabar con todo. Bayelit lo apartó y se disculpó por no respetar sus deseos. Estaba confuso. Mientras Bayelit lo empujaba lejos de la reina, quería dejarle vivir. Y no olvidar nunca que aún hay gente que quiere protegerle entrañablemente. La principal de ellas era la propia Bayelit. Y así la mujer de doble empuñadura se enfrentó a la comandante de todos los demonios. Dos mujeres poseedoras de un inmenso poder se enfrentaron. La reina estiró su garra, que estaba llena de un miasma de muerte. Y Violeta respondió blandiendo sus espadas para contraatacar. Hizo sangrar a la reina, dejando una herida poco profunda a lo largo de su clavícula. La sorpresa de ser herida hizo que la reina se detuviera un segundo. Se pasó las garras por la herida con incredulidad. Miró sorprendida la sangre que corría por su pecho. Entonces la boca de la reina se curvó en una sonrisa divertida. La sonrisa se transformó en risa maníaca como su poder demoníaco estalló a un grado superior. Ella tomó la herida como la demanda de Violeta para ser enfrentado correctamente. Uno de sus ojos carmesí se tornó de un tono etéreo al activarse el despertar del ojo de Lucifer. Cargando con renovada fascinación por la mujer humana, la reina atacó con sus garras. Una vez más, Bahielite encontró los movimientos del demonio demasiado rápidos. Primero tendría que dedicar toda su atención a defenderse, incluso con toda su atención en la defensa. La velocidad del ataque fue demasiado rápida para reaccionar. Una de sus espadas fue cortada por la mitad y una profunda herida apareció en su pecho. Los ojos Lucifer de la reina demonio pueden ver a través de la esencia del mundo. Bloquear una visión tan poderosa era completamente inútil. Disparó el miasma de la muerte, esparciéndolo por todo el mar de cerezos en flor. La sangre volaba por todas partes, pero no eran Violetas. La reina demonio fue herida una vez más con un corte superficial en la mejilla. Cuanto más luchaban, más se interesaba a ella. Se suponía que su ataque inesperado era indefendible. Pero Violeta no sólo lo esquivó con su instinto bruto, pero incluso se las arregló para colar un contraataque en una fracción de segundo. Hizo que a la reina le gustara la Violeta, cada vez más hasta el punto de extenderle una invitación a convertirse en subordinada. La reina preguntó por qué una humana tan fuerte como Violeta arriesgaría su vida por un simple esqueleto. Ella se limitó a responder que había hecho la promesa de proteger y regar sus flores, y replicó con descaro que un demonio obsesionado con la matanza, nunca entendería el sentimiento de perder a alguien tan preciado. La sonrisa de la reina se desvaneció al recordar algo que no quería recordar. Su oferta de tomar a Baelit como subordinado estaba ahora fuera de la mesa. A partir de ahora, ella va con toda la intención de matar. Sabiendo que no tiene ninguna oportunidad contra todo el poder de un demonio tan poderoso, Baelit cierra los ojos y acepta en silencio su desaparición. Pero cuando oyó la voz de Lúes oponiéndose a la reina, volvió a abrir los ojos. El humilde esqueleto con escasas estadísticas estaba frente a ella, protegiendo su cuerpo con el suyo y alzando valientemente su daga contra la reina de todos los demonios. En lugar de huir para salvar su vida, Lúes regresó. Tampoco sabía por qué lo había hecho, pero ya no tenía nada que perder. Mirando fijamente al esqueleto, la reina demonio quedó cegada por una luz radiante. Intentó por todos los medios vislumbrar la fuente de la luz, y se sorprendió al ver quién estaba frente a ella. Por alguna razón, ella podía ver algo más a través de la lente de los ojos de Lucifer. Mientras Violeta y Luis reñían, la reina demonio podía ver la verdadera esencia del torpe soldado esqueleto. Mientras Violeta y Luis reñían, la reina demonio podía ver la verdadera esencia del torpe soldado esqueleto el rostro del hombre más bello del mundo. Hace unos años, en el ominoso castillo del rey demonio, una estructura suspendida por las cadenas del infierno en lo alto de una montaña invertida, Los demonios se sumieron una vez en el caos cuando desde lo más alto se les ordenó que buscaran la paz con los humanos. Un anciano demonio, que parecía un pato, preguntó a los guardianes del castillo a qué se debía la conmoción. Con su visión del mundo como demonios, un rey demonio debería ser una presencia que aterroriza y masacra a los humanos. El anciano pato explicó que su rey demonio había perdido el corazón por un humano cuando era inaudito que un demonio se enamorara de un humano. La causa del repentino cambio en el corazón del rey demonio estaba a la vista de todos en los innumerables retratos colocados por todo el castillo. Todo estaba relacionado con el hombre llamado Luis. Algunos pensaban que debía de estar causado por algún tipo de magia, pero el sabio anciano pato estaba seguro de que no era así. En su ciudad natal, solían tener un término para el extraño comportamiento del rey demonio. Se hablaba de fandom. El rey demonio había quedado prendado de la radiante belleza del hombre llamado Luis hasta el punto de la obsesión. De vuelta al presente, la reina había abandonado toda la hostilidad que había emitido momentos atrás. Corrió directamente hacia el cuerpo del esqueleto, no para atacar, sino para estrecharlo en un fuerte abrazo de amor. Las lágrimas de la reina fluyeron como una cascada al expresar lo mucho que echaba de menos a Lord Lewis. Incluso el hombre esqueleto estaba confundido por este giro de los acontecimientos. Aquí está el texto corregido. Verás, durante cientos de años, solo ha habido diez reyes demonio hasta ahora. Dio la casualidad de que el más poderoso de ellos era el actual. También se referían a ella como el dragón negro Atrox, la misma bestia que Luis había domesticado y con la que había flirteado en su día. Los demonios han acordado que mientras Atrox, el dragón negro, existiera, solo sería cuestión de tiempo que la humanidad se desmoronara y los demonios llegaran a la cima. Pero ahora mismo ese ser todopoderoso lloraba de alegría tras ver de nuevo a su amada humana. Luis tuvo que relatar su experiencia desde que se transformó en su forma actual. Atrox no dejó de llorar ni un segundo. Se sentía fatal porque Luis lo hubiera pasado tan mal. Luego le preguntó cómo había acabado en un esqueleto tan inútil y tan poco atractivo. Apreciaba la preocupación, pero el asado brutalmente honesto seguía doliendo. A Atrox le dijo entonces que no se preocupara por la búsqueda de una forma de recuperar su cuerpo. Ella le acompañaría encantada para ayudarle a recuperar ese atractivo. Violeta se opuso inmediatamente a esa idea, ya que no podían confiar en un demonio. Pero Luis aceptaría cualquier ayuda. En ese momento, quería saber si la reina hablaba en serio. Primero, a Atrox juró que sí. Quería estar a su lado, ya que había todo tipo de peligros acechando en el mundo humano. Además, encuentra a Violeta demasiado débil para protegerle durante todo el viaje. Violeta no se tomó nada bien esa disertación. Se suponía que ella era la que protegía la flor. Y Luis protege su vida. Escuchar una proclamación tan ridícula hizo que a Atrox le rechinaran los dientes de rabia. Preguntó por qué Baelith había dejado que Lewis tuviera una muerte tan miserable en primer lugar. Incapaz de rebatir el peso de la pregunta, Violeta no pudo replicar. A Atrox se volvió hacia Lord Lewis y reconoció que le resultaba difícil confiar en un demonio como ella. Se mesó el pelo detrás de sus orejas puntiagudas. Y se sonrojó al proponer una idea para resolver el problema de la confianza. Lewis podría simplemente firmar un contrato con ella y convertirse en su amo. Estaba confuso sobre de qué iba esto del contrato. A Baelith no le gustó que a Atrox se refiriera a su flor como maestro. Después de unos minutos, una intensa explosión de energía demoníaca perturbó el apacible bosque, acordando un pacto demoníaco. A Atrox ahora acompañaría y ayudaría a Lewis a restaurar su apariencia pasada. La pena por el incumplimiento del contrato sería la aniquilación. Una vez finalizado el pacto, Atrox juró hacer todo lo posible por ayudarle. Ella se presentó apropiadamente como el dragón negro Atrox, y a él le pareció demasiado largo de decir. Como referirse a su nombre completo era bastante complicado. Propuso cambiar por completo el nombre de la reina demonio. Era un demonio, pero también una dragona amable dispuesta a ayudar. Lewis se devanaba los sesos buscando un nuevo nombre apropiado. Al final acabó llamándola Drageny. Hasta ahí llegó su creatividad y su sentido de la nomenclatura. Verás, los dragones son una herencia familiar que ha pasado de generación en generación. Había un dragón de oro, un dragón hembra y un dragón de fuego. Estos nombres indicaban su línea familiar. La reina que heredó el nombre del dragón negro guardó silencio, por la sonrisa y el rubor de su mejilla. Era obvio que Drageny le parecía un nombre bonito. No le importaba su herencia familiar. Prefirió el nombre que le dio Lewis, saltando de alegría. Elogió a su nuevo amo. Ahora que todo estaba arreglado, era el momento de pensar en lo que debían hacer a continuación. Sintiéndose excluida, Violeta hizo un puchero silencioso a un lado. Los tres formularon rápidamente un plan para atravesar las tierras desérticas cercanas. Su viaje a pie fue largo y penoso, pero llegaron cerca de la ciudad más cercana. Aunque se había convertido en un esqueleto, el calor del desierto seguía siendo insoportable. La sequedad se sentía como la muerte misma. Bahielita acudió a su lado para asegurarse de que estaba bien. Realmente estaba luchando. Al igual que él, Drageny también estaba luchando contra el duro clima del desierto mientras el sudor corría por todo su cuerpo en este lugar infernal. Violeta seguía sintiendo recelo hacia el demonio, que se suponía que era una entidad que mataba humanos por diversión. Después de todo, deambular por zonas peligrosas con un demonio intrigante la hacía sentir incómoda. Lewis le dio una palmada en la frente a Violeta en respuesta a sus dudas. En ese momento, a Lewis le daba igual pedir ayuda a un humano o a un demonio. Mientras quisieran ayudarle a encontrar su cuerpo, le parecía bien. Desde que asumió su fe a forma actual cada día había sido un infierno. Comprendió que Violeta sólo estaba preocupada por él, pero preocuparse demasiado no les llevaría a ninguna parte. Violeta estaba allí para ayudar. Y también Drageny preocuparse demasiado sería inútil. Baelit también empezaba a darse cuenta de que sus incesantes quejas sobre la reina eran una desvergüenza cuando lo único que Lewis necesitaba ahora mismo era apoyo. Si ella no podía creer en este tonto del esqueleto, entonces ¿quién lo haría? Baelit robó su determinación de sólo hacerlo mejor. Recordando la hirviente pregunta de por qué había dejado morir a Lewis en primer lugar. Violeta se armó de valor para hacer todo lo posible por proteger a su flor esta vez. Estaría a su lado para hacer su espada y su escudo. Tuvieron que caminar unas horas más bajo un calor insoportable para llegar a su destino. El sol se había puesto cuando llegaron al lugar llamado Arcanus. Era una ciudad en expansión excavada en el interior de una montaña rocosa. El lugar estaba lleno de un sabor único de arquitectura local. Paseando por la ciudad, el trío permaneció muy unido. Desde el principio, el ambiente no era el adecuado. Arcanus no parecía un lugar turístico en absoluto. A Lewis le importaba un bledo, aunque estaba encerrado para encontrar su cuerpo. Violeta le recordó que no se alejara demasiado, ya que Arcano era una ciudad peligrosa. Dragen intervino para hablar mal de Baelit por ser una ayudante inadecuada. Se aferró a Lewis y prometió ser ella quien le protegiera en todo momento. Habían venido aquí para obtener algunas pistas sobre los métodos para recuperar el cuerpo de Lewis. Y resulta que Baelit era muy buena en eso. Lewis preguntó a Baelit por sus planes ahora que se habían aventurado tan lejos. Y ella se mostró encantada por la atención. A diferencia de Drageny, que sólo la seguía para protegerla. Creyendo que le había ganado la partida a la reina demonio. Violeta mostró una sonrisa burlona a Drageny. La reina demonio odiaba cada vez más a Violeta. Preguntó si la humana intentaba burlarse de ella. Y Violeta respondió burlándose aún más. Después de pasear por la ciudad, el grupo se instaló en una posada para pasar la noche y descansar un poco. Se había hecho muy tarde y Lewis sólo quería descansar bien. El problema era que sólo habían conseguido dos habitaciones. Se dirigió directamente a una de las habitaciones. Y Drageny le siguió con entusiasmo. Mientras Baelit se quedaba fuera. Antes de acostarse, Lewis le preguntó a la reina demonio por qué le seguía. Con sus ojos de dragón, su cachorro más mono. Dragón y pidió compartir la habitación con Lewis. Violeta se opuso inmediatamente a la idea. Diciendo que el demonio le estaba presionando. En lugar de Drageny, Baelit afirmó que sería una compañera más adecuada. La reina supo inmediatamente lo que intentaba hacer esta chica. Así que la tiró del pelo. Rápidamente, las dos poderosas mujeres discuten sobre quién se acostará con el hombre esqueleto. Lewis los miró mientras discutían y suspiró. Estaba demasiado cansado para entretenerse con esto. Al final del día, las dos mujeres acordaron una tregua y se fueron a la otra habitación. Dejando a Lewis en paz. Parecía que ninguno de los dos tenía planes de dormir. Quedándose despiertos para vigilarse mutuamente en busca de cualquier tipo de movimiento furtivo. Drageny maldecía continuamente a Baelit por interrumpir su plan de acostarse con Lewis. Incómoda con sus palabrotas, Baelit pidió a Drageny que dejara de ser tan vulgar. La reina no podía evitarlo. Se suponía que era un demonio sediento de sangre. Después de todo, chasqueando la lengua, la reina seguía sintiéndose amargada por no poder dormir en la misma cama que el hombre esqueleto. Mientras Baelit estuviera presente, no podría hacerlo. Pero, levantándose para ejercer presión, Drageny afirmó que no necesitaba el permiso de Baelit para actuar. Violeta no se echó atrás, llegando incluso a sacar su espada y media. Estas dos mujeres en una habitación eran como poner pólvora cerca del fuego. Rápidamente recurrieron a la lucha. Una vez más, las dos también iban en serio con sus ataques. Drageny atacó sin piedad con sus garras. Y Baelit tampoco se quedaba atrás. Su velocidad y el dominio de su cuerpo la hacían capaz de seguirle el ritmo al demonio más poderoso del mundo. Dentro de su pequeña habitación, el puño de la reina y el pie de Violeta acabaron por cruzarse, produciendo un enorme estampido de impacto. Ambas mujeres resultaron heridas leves. Sangre goteando de sus heridas superficiales. Se habían alborotado tanto que accidentalmente destrozaron una de las paredes. Era un lugar de negocios, pero a ninguno de los dos le importaba la destrucción. Se encontraron en una planta totalmente distinta cuando su pelea se vio interrumpida por un grito agudo. Los dos estaban tan concentrados en su pelea que ni siquiera se dieron cuenta de que había una pareja haciendo cosas pervertidas en la habitación en la que habían irrumpido. Dragony se alegró de ver tales actividades. Y Violeta, avergonzada, bajó la cabeza y se tapó los ojos. Quitó lentamente las manos que cubrían su vista, y vio la habitación vacía de Lúez. Las chicas dejaron inmediatamente a un lado su conflicto e irrumpieron preocupadas. No encontraron a Lúez en su habitación. Dragony pensó que su amo estaría dando un paseo por los alrededores, pero Baelit estaba segura de que no era así. Dentro de la habitación había un hueso de Lois y su túnica. Ella era la que mejor conocía a ese hombre. Lois no era de los que salían sin bata. La única explicación plausible que se le ocurrió fue que Lúez había sido secuestrado delante de sus narices. Aquí está el texto con las correcciones aplicadas. Justo cuando Baelit se imaginó que Lúez había sido secuestrado y ahora era transportado en un carruaje. Por dentro seguía durmiendo profundamente. Ni siquiera el secuestro fue suficiente para despertarle de sus sueños. Dos presencias rápidas y móviles atravesaron el desierto, haciendo todo lo posible por localizar al hombre que amaban. En ese momento, Dragony dejó caer su orgullo y preguntó a la humana si tenía alguna idea de a dónde podrían haber llevado a Lúez. Por lo que Baelit sabía, sólo había un lugar al que se podía llevar una rareza. La casa central de subastas de la ciudad se encuentra en la sombría esquina de Arcanos. Dragony sólo sabía que las casas de subastas eran lugares donde los humanos comerciaban con bienes. Pero allí se comerciaba prácticamente con todo, siempre que se le pudiera poner precio. Nadie preguntaba ni intentaba averiguar dónde y cómo se habían adquirido los objetos subastados. Lo único que importaba era si la subasta podía ponerle precio. No importaba si el producto era robado o extorsionado a otra persona. Mientras la casa obtuviera beneficios, podía venderse. Si la rareza les hacía ganar dinero, entonces la venderían como el demonio. Eso significaba que incluso un ser vivo como Lúez podía ser subastado allí. Aunque su apariencia exterior pudiera parecer inútil, no se puede discutir el hecho de que el mundo está lleno de gente rara y loca con dinero en efectivo. Los seres humanos pueden estar desquiciados de muchas maneras que van más allá de la imaginación de un demonio. Baelit no pudo evitar sentirse un poco loca. Estaba acompañando a Dragony, la reina demonio. Después de todo, en cuanto se acercaron a la casa de subastas, Flecha empezó a llegar desde distintas direcciones para frustrar su avance. Una flecha dirigida a Baelit casi la alcanza, pero fue lo bastante rápida para reaccionar y atraparla en el aire. Arrojando lejos la flecha fallida, el dúo de Femme Fatale frenó su avance para considerar su siguiente plan de acción. El hombre que disparó la flecha sonrió y se elogió por tan buen ataque sorpresa. Sin embargo, aquella chica había atrapado sorprendentemente la flecha a tal distancia. Los culpables fueron los hermanos gemelos de rango de llamados X y Tra. Ambos se sintieron atraídos por la belleza de Baelit, dado que confesaron que les gustaba la misma chica al mismo tiempo. X y Tra discutieron un momento. Aclararon la situación, aclarando que a ambos les gustaba la chica de pelo morado. Al oír su conversación, Drowney se sintió excluido. La madre de los gemelos siempre había dicho que no debían pelearse por las mujeres. Así que la solución que se les ocurrió fue matar a la chica y ya está. En lugar de pelearse entre ellos, X y Tra resolvieron ser hijos filiales y escuchar los consejos de su madre eliminando la fuente de conflicto. El del arco era X y el de las cuchillas era Tra. Juntos, eran los extras más molestos. Justo cuando estaban terminando su villano, Monolog Paelit cerró la distancia y aqueó a los gemelos 100 veces en una fracción de segundo sin que se dieran cuenta de lo que acababa de pasar. Dejó sus espadas a un lado e instó al dragon y a continuar su avance hacia la casa de subastas. La reina demonio pateó los cuerpos en el suelo mientras pensaba en extraer algo de información primero. Carol Ballad no quería perder más tiempo. Y esos malditos extras ladraban demasiado. Viéndolo decidida que estaba a salvar a Lúez Dragón y estuvo de acuerdo. A partir de entonces, las damas no tardaron demasiado en llegar a la vigilada entrada principal de la casa de subastas arcanos. Dentro, el subastador anunciaba con entusiasmo el siguiente objeto cubierto para que los ricos derrocharan su dinero. Neon declaró con orgullo que era un artículo que pertenecía al héroe conocido por ser un cazador de dragones. Eran los calzoncillos sucios y apestosos del héroe llamado Drobot. Y era un trozo de tela asqueroso que parecía salido de lo más profundo del asqueroso infierno. Eso no impidió que los compradores levantaran sus cartas para obtener el único par de boxers que Drobot había usado a lo largo de sus heroicas aventuras. Aunque los clientes iban desde aristócratas y ricachones hasta princesas. Querían esos boxers que claramente habían pasado por mucho. Tras una acalorada batalla de ofertas, finalmente se vendieron por 25 goles. Después de retirar la ropa interior, el subastador animó a la multitud para el siguiente artículo que todo el mundo había estado esperando. Tirando lentamente de la tela que cubría el último artículo de la subasta, el subastador ya podía oír cómo se amontonaba el dinero. Era el retrato del malhechor más guapo del mundo, el hombre llamado Lúez antes de la guerra de ofertas. Les contó a los clientes un poco de historia sobre cómo el guapera se encarnaba la esencia de la belleza perfecta. Su resplandor tan brillante que se diría que era voluntad de Dios. Hasta los monstruos caían rendidos a su encantó. Aunque su personalidad fuera asquerosa, propia de un bellaco, la gente que se había encontrado con él decía que eso formaba parte de su encantó. Solo con mirar el cuadro, los mecenas ya estaban acalorados, pero el subastador aún no había terminado. Apartando la tela de otro artículo, anunció que el comprador del retrato recibiría también el esqueleto del difunto Luis para acompañarlo. Por supuesto, los clientes querrían saber si lo que tenían delante era realmente el esqueleto de Lúez. Dentro de la mente del subastador, solo estaba engañando a los clientes idiotas que creerían todo lo que decía. Él acababa de comprar estos huesos sin ninguna razón desde que llegaron a la posada de la ciudad hace un tiempo. Pero, ¿cómo podían los estúpidos clientes comprobar si era real? No había forma de verificar con precisión su autenticidad. Por supuesto, con esto podría recargar el retrato con un matiz adicional de credibilidad. Se enfrentó a sus clientes, les miró a los ojos y les garantizó que podían disponer de los restos legítimos del hombre más guapo del mundo. El subastador añadió que exponer el retrato y los restos animaría sin duda el ambiente de cualquier casa. Añadió que Lúez podía estar muerto, pero eso no cambiaba el hecho de que estuviera justo delante de ellos ahora mismo. Se trataba de un artículo de edición limitada que nunca podría volver a comprarse, a menos que el comprador fuera lo bastante insensato como para revenderlo. Por último, la edición especial Lúez partiría del astronómico precio de 100 goles. A medida que el precio subía de 300 a 500, los guardias apostados fuera de la casa de subastas caían sin oponer una resistencia decente, viendo cómo las tarjetas de los mecenas hacían subir continuamente el precio. La cifra ya había alcanzado los 600, 700 y, finalmente, 800 goles. Con el precio alcanzando los 800, el subastador empezó a sudar mientras preguntaba si alguien estaría dispuesto a saltar a mil. Una figura encapuchada levantó su carta cuando el precio superó oficialmente la barrera de las tres cifras. Con ello, se había alcanzado el precio más alto de toda la historia de la subasta. Si nadie más estaba dispuesto a subir la cifra, entonces podrían tener un ganador. Pero antes de que el señor subastador pudiera cerrar formalmente el trato, la entrada principal de la casa de subasta se abrió de golpe. Tan de repente, el gordo bastardo estaba tan cerca de conseguir el récord de ventas. Cuando la explosión interrumpió su glorioso momento, Violeta y la reina demonio habían venido a preguntar a los hijos de puta dónde habían llevado a Luis. Luis, Violeta seguía sin aprobar que los dragones maldijeran tanto. La reina estaba demasiado cargada de adrenalina para ser detenida. Sólo quería rescatar a su amo. Mirando hacia el escenario iluminado con focos, dieron al regordete su bastador de pie junto a un esqueleto expuesto. Luis, su amado, había sido cruelmente atado en una plataforma de madera como si fuera un trofeo o un animal. Drageny miró esto y no dudó en irrumpir por las escaleras y entre los clientes para rescatar a su amo. Su increíblemente veloz dash fue interrumpido por un caballero fuertemente acorazado que blandía su lanza para detener su avance. Drageny se limitó a demostrar la diferencia de fuerzas entre ambos destrozando la lanza con su propia mano sin pestañear. A continuación apareció un hombre corpulento con una máscara de verdugo que blandía una bola de pinchos en llamas. Esta vez, Violeta salió aidosa, utilizando aún su espada rota para responder en consecuencia a la amenaza. Seguro que su espada podía ser corta y rota, pero era más que suficiente para transmitir su fuerza y destrozar la pesada bola de fuego con pinchos. Tan pronto como hizo contacto con un arma, se produjo una enorme explosión que hizo que todos los cobardes clientes se dispersaran y retrocedieran hacia las salidas, temiendo por sus vidas. Ya que la explosión se concentró en la batalla, unos cuantos clientes que se retiraban se detuvieron en seco para comprobar si se habían desechado del intruso. Pero cuando el fuego y el humo empezaron a extinguirse, la mujer que vestía el top blanco emergió lentamente. Mientras permanecía erguida, Dragone sonrió y admitió que las defensas de la subasta eran bastante fuertes, aunque no tanto como ella. Cuando la reina vio la violeta, se sorprendió por un momento. Bahielit había sufrido algunas heridas dolorosas a causa de la explosión, pero en general estaba bien. Sus ojos seguían puestos en el objetivo. El objetivo principal se centraba en salvar a Lord Lewis. Aconsejó solemnemente que la reina se tomara en serio esta misión y no aflojara nunca. En esta casa de subastas, Bahielit pudo ver a innumerables nobles y ricos que venían a derrochar su riqueza en lo que quisieran. Con la presencia de Vips, era de sentido común que muchos guerreros fuertes estuvieran trabajando para protegerlos también. Había un mago de rango, un caballero lanza, un mago apóstata y un antiguo caballero imperial listos para partir. Bahielit se volvió hacia la reina demonio, refiriéndose a ella por su nuevo nombre, Dragone y por primera vez. Por primera vez, ella propuso que si realmente se preocupaba por Lord Lewis desde el fondo de su corazón de demonio, entonces deberían trabajar juntos para protegerlo. A partir de ahora, Dragone se negó a hacer lo que le sugería Violeta. En lugar de que la reina ayudara a Violeta, quería que Bahielit la ayudara. En cambio, incluso en este momento, la reina no pudo evitar ser mezquina, para proteger al hombre que ambos amaban. No tenían más remedio que trabajar juntos, aunque se odiaran a muerte, porque ambos querían lo mejor para él. La colaboración de dos de las mujeres más poderosas del mundo sería una combinación temible. Ahora que no estaban luchando entre sí, los poderosos expertos contratados por los ricos snobs no tenían ninguna posibilidad. El fuego infernal se elevó y las espadas danzaron para masacrar a quienes se interponían en su camino. Violeta sintió de repente una cantidad insignificante de magia procedente de encima de ella, cortesía de un mago que utilizaba su alcance y capacidad destructiva con eficacia. El trueno no asestó un golpe mortal, para sorpresa del mago. Las dos mujeres parecían ilesas, aunque un poco hormigueantes por la electricidad. El señor, subastador, veía a las señoras como ladronas que querían robar en la casa de subastas. Se acercó al escenario sosteniendo un martillo de madera, acercándose lentamente a la plataforma del centro. Lewis fue el producto principal de la subasta de hoy, pero si la pieza ponía en peligro a sus preciados clientes, quizá fuera mejor deshacerse por completo de esa cosa espeluznante, usando el martillo de madera. El subastador se balanceó y rompió el esqueleto en cien pedazos. Se reía para sus adentros mientras hacía la mejor actuación de su vida. Si hubiera huido mientras la casa de subastas era un caos, los clientes ya no volverían a tratar con él, pero sus valientes acciones de hace un momento le aseguraron que a partir de ahora tendría aún más clientes. Ya se había llevado el verdadero retrato de Lewis, guardándolo a buen recaudo. Y creía que el esqueleto no era más que una falsificación sacada de la posada. Ver a Lord Lewis destrozado pedazo a pedazo hizo que la ira de la reina demonio se elevara a los altos cielos. Mirando al cielo nocturno, la luna se tiñó de un color carmesí mientras las nubes giraban en espiral a su alrededor. Junto con la anormalidad en el cielo, la tierra empezó a retumbar. El poder demoníaco de Drageny estalló en todo su esplendor. Prometió poner a Lord Lewis a salvo, pero se había vuelto demasiado complaciente y arrogante, con lágrimas corriendo por su rostro y el ojo de Lucifer en pleno efecto. La reina proclamó que todos morirían hoy. El poder demoníaco de la reina se extendía desde la luna y hacia atrás, pintando un espectáculo espantoso. Un guardia imperial de la familia imperial Felton, comúnmente conocido como Stone Jarrach, se meó en los pantalones del horror. Miró al cielo para contemplar un panorama apocalíptico que le hizo perder el control de la vejiga. Desde que Gidex llegó a este mundo, se creyó el protagonista de la historia. A pesar de haber nacido pobre, tenía un poder abrumador que asombraba incluso a los adultos. Cuando era solo un niño, si él fuera el protagonista, su título de la novela probablemente nacería pobre yo solo. Ganado fraudulentas habilidades de maná. Así que tomó el curso de élite en la escuela de magia y allí también sobresalió. Reconstruyó su familia con su abrumador poder y talento. Pero hoy, en esta casa de subastas, por fin estaba experimentando lo que realmente entendían por poder abrumador. Una presencia que haría que los genios se mearan en los pantalones. La reina demonio miró fijamente al pobre Gidex y le ordenó morir. Estaba a punto de lanzar el hechizo infernal de destrucción sobre el pobre tipo. Si no hubiera sido porque otra mujer detuvo a la reina, Violeta decidió intervenir y detener el desenfreno inducido por la furia de Dragony. Al paso que iba, causaría el colapso de todo el edificio. Enfurecida, preguntó a Baelit si le parecía bien que esa gente matara sin piedad a Lord Lewis. Baelit mantuvo la calma porque sabía que Lewis no estaba muerto. Haría falta algo más que un martillo de madera para matar a un inmortal. Después de todo, si miraba de cerca sus huesos, brillaban con una luz vigorosa. La habilidad que adquirió tras convertirse en esqueleto fue la ultra regeneración. Una habilidad de regeneración completa a un nivel diferente de la magia curativa común y corriente. Al darse cuenta de que estaba actuando por ira demasiado rápido, Dragony disipó la habilidad de aniquilación que estaba preparando. Si su amo estaba vivo, no había necesidad de exagerar. Pero ella no dejaría que ese gordo bastardo se saliera con la suya, siempre y cuando no derrumbe el edificio. Dejar que el subastador lo tenga no debería ser un problema. Baelit estuvo de acuerdo. Siempre había sido partidaria de castigar a quienes intentaran arrancar la flor usando sus espadas duales. Baelit hizo malabarismos con el subastador en el aire mientras lo desangraba con mil cortes. Incluso se llevó varias noches en el proceso. El barbudo mago del trueno seguía merodeando por el fondo tratando de conseguir algunos golpes gratis en medio del caos. Violeta había dejado de hablar centrándose únicamente en maximizar el dolor y la destrucción de sus enemigos. Estaba muy enfadada. Podía imaginarse a Lúez pidiéndole que le salvara. Y el sentimiento de culpa por no estar a la altura de su confianza alimentaba su rabia. Si a eso añadimos la desesperación de no haber sido capaz de proteger la flor la primera vez. Su corazón y su mente estaban revueltos. La única forma que tenía de descargar su ira era masacrando a los bastardos que se atrevían a impedir que salvara a Lúez. Se dio hasta que Lúez pudo regenerarse finalmente para volverse loca y enloquecer. Ella lo hizo. Sus ojos se llenaron de malicia e incluso de alegría al ver la sangre que derramaba. Dragany miraba a Baelit de reojo, sin palabras ante su ferocidad y crueldad. Le pareció extraño el movimiento de Violeta. Ella sabía que esta señora era claramente humana, pero emitía un aura más siniestra que la de un demonio mientras acuchillaba la carne con sus espadas rotas, tocándose la herida del pecho. La reina tuvo la sensación de que Baelit no estaba mostrando todas sus habilidades en su combate anterior. Debe admitir que pensar en ello le daba miedo. Si luchaba contra la actual Violeta no podría garantizar la victoria, por muy fuerte que fuera. Dragany se sorprendió a sí misma sintiendo miedo por una humana que una vez fue el rey demonio más poderoso de la historia. Detrás de ella había unos molestos expertos planeando un ataque furtivo. Se recordó a sí misma que seguía siendo el dragón negro Atrox, un ser que se alzaba en la cima del mundo demoníaco. Mientras los tres escurridizos expertos montaban su triple ataque, desatando su aura demoníaca, se negó a perder contra el despliegue de venganza de Baelit, aunque su cuerno y su fuerza aún no se habían regenerado del todo. Quería que Violeta viera que sus títulos no eran ninguna broma. Juró salvar primero a su maestro, y así lo haría. Con una sonrisa de mente en la cara, gritó a los feos bastardos que le devolvieran a su amo, al notar el aumento de su poder. Violeta no pudo evitar echar un vistazo. Se dio cuenta de una locura que Dragony había estado haciendo en su batalla e incluso ahora, excepto por lo que considera heridas mortales. La reina no esquiva ningún ataque. Ese demonio lucha como si no temiera en absoluto a la muerte. Baelit juró que arriesgaría su vida por Lord Lewis, pero al ver hasta dónde llegaba Dragony por su amo, Violeta empezaba a pensar que podría tener menos determinación que la reina. El subastador de para, un caballero imperial licenciado con deshonor expulsado por corrupción y soborno, cogió torpemente una espada y se escabulló con cuidado por detrás de la Violeta, momentáneamente distraída, irrumpió en su espacio, con la intención de tomar su vida como pago por todo el caos y los daños a su casa de subastas. Su boca de idiota no podía permanecer cerrada mientras cargaba, dándole a Baelit mucho tiempo para responder al patético intento de asesinato. En su perspectiva, le dio bien, consiguió un tajo limpio para rebanar su flexible cuerpo. Él la veía como algo insignificante, actuando como un engreído, pero eso era sólo su delirio hablando. Él no la consiguió pero ella le consiguió una sola tajada fatal en el cuello. Finalmente acabó con su miserable vida. Baelit ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Sus ojos estaban pegados a la batalla de la reina demonio. Ver luchar al demonio le dio una iluminación inesperada. Por eso, estaba agradecida. Podía sentir el potencial de hacerse más fuerte por el bien de Lord Lewis. Ahora, mientras estaba ensimismada en sus propios pensamientos, Baelit sintió que el aura demoníaca crecía aún más. Al darse la vuelta, el siniestro poder que rodeaba a la reina se había disparado en gran medida. Dragany parecía enloquecida. Fuera de control por presionar demasiado. Baelit se dio cuenta de que la reina podría haber presionado un poco demasiado y demasiado rápido para mantener su aterrador poder bajo control. A este ritmo, la zona correría el riesgo de ser destruida una vez más. Bajo la brillante noche de luna de arcano, Lewis volvió a encontrarse entero. El proceso de recomponerse gracias a su misterioso poder regenerativo fue bastante traumático. Afortunadamente, las damas lograron mantener las cosas bajo control y estuvieron allí para saludar a su señor. Tan pronto como se despertó, parecían un poco golpeados, pero estaban más preocupados por Lewis. Miró a su alrededor y parecía que estaban de vuelta en la habitación de la posada. A Lewis le pareció increíblemente extraño. Tal vez fuera un sueño, pero recordaba vívidamente la sensación de estar en otra parte. Baelit afirmó que debía de haber tenido una pesadilla o algo así. Mientras Dragany le ofrecía un trago para despejarse. Mientras la bebida se consumía en su esquelético cuerpo, preguntó por qué las damas parecían tan reventadas. La pared detrás de ellos se enyesó apresuradamente mientras preguntaba si habían vuelto a pelear. Baelit negó la acusación, aunque había signos de destrucción en las paredes y en sus caras. Sorprendentemente, Dragany admitió ser el culpable de romper el muro. Razonó que no supo controlar su fuerza y se puso ciega. También le dio crédito a Violeta por calmarla. Y eso fue todo lo que pasó. Lewis se volvió hacia Baelit en busca de confirmación. Y ella lo hizo después de asegurarse de que Lewis estaba bien. Las damas salieron y se dirigieron directamente a la habitación que compartían. La reina demonio bostezaba a diestro y siniestro. Obviamente somnolienta por toda la pelea de hace unas horas. Violeta se acercó a ella para preguntarle por qué había mentido sobre toda la pelea y cómo se estaba descontrolando. Baelit pensó que el demonio debía de estar intentando que la viera con mejores ojos al echarle la culpa. Así que afirmó que seguía viendo a la reina como una criatura peligrosa. Pero a Dragany eso no le importaba. De repente lanzó algo hacia Violeta. E instintivamente lo cogió con la mano. Abriéndola, resultó ser una bolsita bien empaquetada de ungüento para heridas. Dragany caminó un poco más deprisa después de entregarle el ungüento a Baelit. Añadiendo que ella no era el tipo de chica que podía vivir con deudas pendiendo sobre su cabeza. Era bastante increíble de ver, pero parecía que la reina demonio estaba realmente un poco preocupada por Violeta. Llegó la mañana, y a diferencia de la casa de subastas de la noche anterior, la posada dentro de Arcanus estaba de lo más tranquila. Louis se levantó temprano para tomar su taza de café caliente, removiéndolo con cuidado mientras aspiraba su aroma. Tomó un sorbo de la bondad de la cafeína. Por supuesto, sólo se derramó fuera de su esqueleto, como de costumbre, tras terminar su disparatado café matutino. Lo dejó sobre la mesilla de noche y vio uno de sus huesos tirado por ahí. Miró a aquel miembro y confirmó que lo que sintió anoche no era un sueño. Esas chicas traviesas realmente le mintieron sobre algo. Pero aunque mintieran, sabía que Dragany y Violeta lo habían protegido de alguna manera. Por eso sus caras estaban así de magulladas y heridas. Salieron mal parados por su culpa. Vivieron una experiencia infernal por él, y tendría que vivir con ello. Al contemplar sus huesudas extremidades, una complicada emoción aflora en el interior de Louis. Claro, proclamó que haría lo que hiciera falta para recuperar su aspecto. La reina y la Violeta le juraron lealtad de todo corazón, haciendo todo lo posible por ayudarle en su misión. No les obligó. Ellas se ofrecieron a ayudar primero. Entonces, ¿por qué le brotaban lágrimas de sus inexistentes conductos lagrimales? Intentó forzarse a dejar de sentirse culpable y mantener los ojos en el premio. Era egoísta y solo pensaba en sí mismo. Al menos, así es como empezó. Tal vez eso estaba empezando a cambiar. Su reflexión se ve interrumpida por los golpes de las chicas en la ventana. Baelit estaba fuera con aspecto frenético mientras le contaba que había ocurrido algo terrible. Afirmó que la reina había sufrido fiebre alta durante toda la noche y acabó perdiendo el control de su poder demoníaco. En el proceso, se transformó de nuevo en su forma de dragón y causó estragos. Preocupado por Dragony, Louis saltó por la ventana exigiendo ver a Dragony Swiftly. Tenía tanta prisa por llegar a su lado que se le cayó la cabeza. Pero eso no le impidió buscar a la reina. Louis y Violeta corrieron por las calles de Arcanus intentando alcanzar a su camarada. De hecho, estaba deseando volver a ver a la dragona Rey Demonio con su forma de dragón. Encontrar la solución a su problema solo sería cuestión de tiempo. Corrieron y corrieron hasta que giraron en una calle donde había niños llorando a moco tendido. Tenía ganas de ver a una bestia enorme capaz de destruirlo todo a su paso. Solo para ver a un niño revoltoso pateando castillos de arena en el arenero de un parque infantil. Sus visiones de montar un dragón para acelerar su misión se desmoronaron inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!